¡Hola! Soy Ale de Creativa y te apuesto que por mucho que odies este intro, ya lo extrañabas, ¿verdad? Y es casi un tiempito que no subía video, pero por fin ya estoy de regreso y por supuesto no podía dejar pasar el día de San Valentín sin unas ideas súper lindas y mejor aún, súper fáciles de hacer. Por eso el día de hoy te tengo tres tarjetas súper lindas, originales y facilísimas de hacer que no podrás encontrar en ninguna tienda y que le van a encantar a esa persona especial en tu vida. Pero, así como antes y como siempre, déjame darte de nuevo la bienvenida a mi canal. Un millón de gracias por volver a ver mis videos. Si es la primera vez que me visitas y te gustan mucho las manualidades, entonces quédate en tu lugar y únete a nuestra familia de creativos haciendo clic en el botoncito rojo que está abajo e inmediatamente después no te olvides de activar la campanita de notificaciones que está a un lado del botón de suscribirse y de revisar si las notificaciones para la aplicación de YouTube están activadas para tu celular para que no te pierdas ni una sola manualidad o ni un solo detalle de esta familia como por ejemplo el tan esperado sorteo que ya por fin vamos a hacer así que por favor mantente pendiente para que no te lo pierdas. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. Para hacer la tarjeta número uno, esa que te va a dar hambre, vamos a necesitar cartulina rosa, foamy blanco y café clarito, plumones para decorar, pinturas inflables de diferentes colores, regla, lápiz, tijeras y silicón. Vamos a comenzar cortando un cuadrado de 18 centímetros por lado en cartulina rosa clarito. Luego vamos a trazar un corazón en forma de dona. Si no te quieres complicar mucho la vida, puedes descargar los moldes de estas tarjetas en el PDF que vas a encontrar en el link que está en la descripción y comentarios de este video. Una vez los tengas, primero vas a marcar el corazón completo en foamy de color como café clarito o como tipo color camello. Y después vas a marcar y cortar la parte de arriba del corazón que viene siendo como la crema que lleva encima la dona. Y ya que los cortaste, vas a usar un plumón café clarito para delinear y difuminar la orilla de la pieza café. Cuando termines de hacer eso, escribe en la pieza blanca, si quieres primero con lápiz, pero que sea súper súper tenue, porque creo que yo lo marqué mucho y se quedó viendo un poquito. La frase, you donut, how much I love you. Estamos usando la palabra donut en lugar de do not. Pues como el corazón es una dona, viene súper bien la frase para esta tarjeta. Luego, si lo hiciste con lápiz, remárcalo con plumón. Y antes de pegar la dona a la parte del frente, puedes escribir en la parte de atrás o como hice yo, que escribí Happy Valentine's Day en una hoja blanca de 16 centímetros por lado y la pegas en la cartulina con pegamento en barra. Y ahora sí, arma la dona y pégala en el centro de la cartulina. Después, con pinturas inflables de colores brillantes, pinta las chispas de la dona. En esta parte decidí usar pinturas inflables porque cuando seca, queda como en relieve y sobresale más que otro material, pero si no tienes estas pinturas, puedes usar plumones, pinturas acrílicas, canutillos o cualquier cosa que se parezca a las chispas de las donas. Por último, decora la cartulina de la forma que quieras. Yo hice unos puntitos pequeños y otros más grandes en toda la cartulina con plumón dorado, pero puedes decorar con los materiales que tengas a la mano. Y cuando termines, tu tarjeta estará súper lista. Para hacer la tarjeta número 2, o como yo la llamo, la tarjeta del corazón peludo, vamos a necesitar cartulina blanca, pompones rosas, si se puede de diferentes tamaños, pintura acrílica negra, un pincel, plumones para decorar, papel color dorado y un poquito de cartón grueso. Vamos a comenzar cortando un rectángulo de cartulina blanca de 18 por 24 centímetros. Luego vamos a marcar líneas a un centímetro de distancia y dejando 7 centímetros sin trazar líneas en la parte de abajo. Ya que tengas las líneas, vas a pintar con pintura acrílica negra o con un plumón negro, una línea sí, otra no, otra sí, otra no, y así hasta terminar con todas las líneas. No te preocupes si te vas chuequito, no tiene que quedar perfecto a menos que tú lo quieras así. Pero si no, no hay ningún problema, se ve igual de linda. Luego vas a marcar este corazón que puedes trazar a mano alzada. A mí me gusta más usar moldes para que todo quede simétrico, pero lo puedes hacer como tú quieras. Además acuérdate de que si quieres puedes descargar los moldes que estoy usando en estas tarjetas, así que tú decides cómo hacerlo. Ya que tengas el corazón trazado, junta todos los pompones rosas que tengas, pues vas a llenar el corazón con ellos. Si quieres, puedes ponerlos por encima primero para acomodarlos como más te guste y después pegarlos. Otra cosa que te recomendaría para que luzca más linda y llamativa la tarjeta, es usar pompones de diferentes tamaños, estilos y tonos de rosa. Yo encontré una bolsita con pompones así y definitivamente ayudó a realzar muchísimo la tarjeta. Llena el corazón de pompones y luego en cartón grueso vamos a cortar dos tiras como de .5 milímetros de ancho y dos piezas como estas, una para la punta de abajo y otra para la punta de arriba. También corté unos piquitos en una de las puntas de las tiras de cartón para poder unir las partes puntiagudas de esta forma. Aunque ahora que estoy poniéndole voz al video me acabo de dar cuenta de que también pude haber cortado desde un principio la forma entera, pero por alguna razón se me pasó y no lo hice, así que si quieres ahorrarte un poquito de trabajo puedes hacer eso sin duda alguna. Luego este cartón lo vamos a forrar. Yo tenía este vinil que compré en Target, pero lo puedes decorar con foamy diamantado, poniéndole diamantina dorada o simplemente pintándolo de color dorado. Lo estamos haciendo en cartón para que sea como un poquito más ancho ya que los pompones le dan como mucha tercera dimensión a la tarjeta, así que para que no se vea tan plano por eso es que estoy usando el cartón. Pero en caso de que no quieras usar el cartón o de que no lo tengas o de cualquier cosa, también puedes pintar la flecha en el papel. Ya que tengas las piezas listas, pégalas en cada lado del corazón de esta forma. Y por último, escribe la frase que quieras en la parte que está en blanco. Yo escribí I love you with all my heart, pero puedes escribir la frase que tú quieras. Igualmente, si quieres, primero trázalas tenuemente con lápiz por si te equivocas, o si eres todo un pro, trázala directamente con el plumón. Y ahora sí, por último, hice unos puntitos con el mismo plumón que pinté la frase y listo. Puedes escribir en la parte de atrás o dejarla en blanco. En lo personal, creo que el frente es tan y tan bello que ya no hay necesidad de escribir atrás, pero tú decides cómo quieres hacer tu tarjeta. Para hacer la última tarjeta, la de la galletita de la suerte, vamos a necesitar... Vamos a comenzar cortando un rectángulo en cartulina rosa de 16 x 22 cm. Y también corta un círculo de 9.5 cm. de diámetro en foamy café clarito. Cuando lo tengas, vas a doblar el círculo por la mitad y a unirla solo por la orillita, pero dejando un pedacito del lado izquierdo sin pegar. Luego dobla de esta forma para marcar el centro y poder ver y marcar dónde tiene que ir la carita de la galleta y trázala. Primero los ojos, luego las chapitas que hice con un plumón rosita y difuminando con papel. Y por último la boquita. Luego corta un rectangulito de hoja blanca y dibuja un pequeño corazón en ella. Este corazón lo pinté con pintura inflable rosa y lo hice con este tipo de pintura, de nuevo por la misma razón que mencioné antes, pero puedes incluso solo pintarlo con plumón o hacerlo con foamy. Luego delinea y difumina la orilla de la galleta con un plumón café clarito. Y para que tome la forma de galleta permanentemente, coloca un poquito de silicón caliente justo en el centro de la galleta, dobla y no sueltes hasta que el silicón haya pegado muy bien para que no se abra la galleta. Luego a la hojita con el corazón, colócale un poquito de silicón por el lado y mételo en el lado que dejamos sin pegar de la galleta. Oprime la galleta para que se cierre y se pegue el papel y pasamos a la cartulina. Para decorar de una forma distinta, arranqué un pedazo de hoja de color rosa más fuerte al de la cartulina base y lo hice con las manos para que se vea distinto y no tan formal como con las tijeras. Pégalo en la parte de arriba, pero no completamente arriba, como a 5 o más centímetros hacia abajo. Luego escribe en la parte de arriba, I am so. Y en el papel rosa oscuro, escribe fortunate. Yo escribí esta parte en color dorado, pues como habla de fortuna, al menos yo asocio esa palabra con ese color. Pero obviamente puedes usar los colores o las frases que tú quieras. Y en la parte de abajo escribe to have you as a friend o de tenerte como mi amigo. Aunque desde luego también puedes cambiar eso y puedes poner mi amigo, mi novio, mi esposo, lo que tú quieras escribir. Cuando termines, toma un palito de madera o la goma de un lápiz o la punta de un pincel y úsala para poner varios puntitos de pegamento por toda la tarjeta, de esta forma. Luego rociale diamantina dorada por encima y sacude muy bien. Ya que le hayas quitado el sobrante, pega la tarjeta en el espacio que sobró y listo. ¡Mira qué linda quedó! Y como te dije antes, se la puedes regalar a tu amigo, amiga, novio, esposo, a quien tú quieras. ¿Verdad que quedaron bien bonitas? La verdad es que no sé cuál me gusta más. ¿Tú ya tienes alguna preferida? Si es así, déjame en los comentarios qué te parecieron estas tarjetas y cuál de ellas es tu preferida. Y si te gustaron muchísimo, por favor regálame una manita arriba y no te olvides de compartir este video con tus amigos y familiares para que no se pierdan la oportunidad de sorprender a esa persona especial con una de estas lindas tarjetas. Y si te decides hacer cualquiera de estas ideas, no te olvides que me encantaría ver lo lindo que de seguro te va a quedar, así que voy a estar esperando una foto de cómo te quedó tu tarjeta en cualquiera de mis redes sociales que están apareciendo aquí abajito para poderla compartir en mi siguiente video. Les mando un millón de besos y abrazos llenos de muchísimo, pero muchísimo amor. No se les olvide estar pendientes de los videos y noticias del canal porque ya vamos a hacer el sorteo y les prometo que no se lo quieren perder. Los amo demasiado, no se olviden de sonreír siempre y de ser muy, 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 pero muy felices. Y tampoco se olviden de que son súper importantes para mí, así que los voy a estar esperando aquí en mi próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!